Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de Insibume, presentamos las condiciones del tiempo meteorológico para el día martes 16 de enero de 2024. Como se observa en la imagen satelital de Canal Visible, existen nublados parciales sobre las regiones de Valles de Oriente, Franja Traversal del Norte, Caribe y Norte de Altiplano Central, cielo despejado y pocas nubes en las demás regiones. En el monitoreo de frentes fríos, observamos que existe un frente frío sobre el Golfo de México. Dicho frente podría acercarse a la península de Yucatán hacia la tarde de hoy. En el mapa de pronóstico de lluvias, podemos observar que para hoy se esperan lluvias de carácter intermitente sobre las regiones del Norte, Caribe y Franja Traversal del Norte. En el mapa de temperaturas máximas, hacia el día de hoy podemos esperar temperaturas que variarán entre los 30 a 32 grados sobre las regiones del Norte, Caribe, Valles de Oriente y las regiones del Sur. En el templado central, podríamos esperar temperaturas entre los 25 a 27 grados y en occidente temperaturas entre los 20 a 23 grados.